En la Trinidad de Llorito en Lloro, una fémina que nació hace 119 años, asombró al país. Al conocer su historia a través del ente de HCH, que viajó hasta esta remota comunidad, para hacer trascender esta información y colocar a Doña María de Jesús Ramírez como una de las más longevas del mundo. Es así como surge en el corazón del Canal del Pueblo comenzar con el proceso de cambio para Doña María. El equipo de Julio Alberto Maldonado regresó hasta este sector de Llorito en busca de la longeva mujer. Ayudada por familiares, Doña María viajó hasta la capital de la República. Alojándose en un hotel de la ciudad, el proceso seguía su curso. El miércoles 15 de enero, por vez primera en la Televisión Nacional, la mujer que ocupa el segundo lugar en el país de tener el título de la más longeva de Honduras, recorrió las instalaciones de HCH. De la mano del licenciado Eduardo Maldonado, invitada especial en el rinconcito del sabor, llenó de gracia el corazón de los catrachos, que inundaron con buenos deseos la vida de la fémina, que luce lúcida y con buena salud. Lo dice mis arenas, lo dice a nosotros. Nosotros somos un grano de arena para él. Somos un granito de arena. El proceso de cambio tocó a la gerencia de HCH. Cama nueva, ropa, leche y alimento es parte de lo entregado. Con ayuda del benemérito Cuerpo de Bomberos, Doña María emprendió el viaje hacia su casa de habitación, donde las bendiciones siguen siendo parte del proceso. De servir a la población en todo momento. No importa el lugar, como se dice, porque aquí estamos un poco largos, pero siempre con disponibilidad y con amor también para servirle al pueblo hondureño. Estamos felices de que ya esté con su familia acá y gracias a Dios venimos con bien y nos decimos contentos. Las cámaras de HCH fueron partícipes del fin de la espera en Llorito de Doña María. Con 119 años, en brazos la alcaldesa Margin González la recibió, descansando un momento para continuar con el viaje. Cuando gobernamos con Cristo de la mano, siempre salimos victoriosos. La Biblia dice que antes de que empecemos un proyecto pongamos a Jehová de frente para poder alcanzar la victoria. Y yo quiero decirles de que estoy sumamente agradecida, principalmente a usted, don Julio, al medio, a HCH, a todos los que han hecho posible de que Doña María tenga una cama confortable, una rica cobija para arroparse, ya que aquí hace mucho frío por esa leche. Muchas gracias, la leche que Doña María va a empezar a consumir es una leche muy cara y realmente mi alcaldía es muy pequeña y tiene pocos ingresos, pero la voluntad que tenemos yo creo que es la riqueza más grande que el Señor nos ha regalado en nuestro corazón. Llegar donde se nos manda se nos necesita. Entonces, una alianza de ustedes a través de su medio. He recibido ya varias llamadas telefónicas, tuve la llamada del director de Hábitat para la Humanidad, donde él quiere ayudar para construir una casa para Doña María. Quiere decir que ustedes ya sembraron y cuando se siembra en tierra fértil se tiene buena cosecha. En HCH servimos y no competimos. En la casa la gente se puso manos a la obra. Ya su cuarto luce diferente. Instalaron la cama y tomó leche caliente antes de poder descansar. Una vez más, podemos decir misión cumplida. Doña María es bendecida con 119 años de vida que Dios le permite vivir y disfrutar minuto a minuto. Gracias Dios por una nueva oportunidad que nos regala para poder ayudar a aquel que lo necesita. En Cámara de Alejandro Fiallos y en relación de María Artiaga, les informó Julio Maldonado. Gracias. 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 Gracias.